Imagínate poder tener todas las ventajas de un sartén antiadherente, pero con un producto de calidad superior. Eso es lo que ofrece la línea Royal Prestige Deluxe Easy Release. Soy el chef Omar Sandoval y te voy a contar sobre estos sartenes insuperables hechos en Italia. Por su excelente capacidad antiadherente, tu comida se despega muy fácilmente, para que cocines sin complicaciones. Mis hijas adoran las crepas y en estos sartenes Deluxe Easy Release quedan espectaculares. Yo disfruto hacer tortilla española, pero además puedo hacer hot cakes, preparaciones a base de huevos, salteados, bueno, un sinfín de posibilidades. Estos sartenes distribuyen el calor de manera uniforme y te permiten hacer una gran variedad de recetas con una cantidad mínima de aceite, con todo el sabor que te gusta. Con estos sartenes de 8, 10 y 12 pulgadas inviertes en calidad, porque son más resistentes y te duran más que otros antiadherentes convencionales. Son fabricados con tecnología plasma y materiales de primer nivel. La tapa de cristal te permite monitorear tus alimentos mientras se cocinan. Para conocer todas las posibilidades que te ofrecen los sartenes antiadherentes de Royal Prestige Deluxe Easy Release, te invito a explorar más en esta página.